Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí seguimos con la segunda parte de Acqua di Gavia No os lo perdáis, nenas, que no tiene desperdicio ninguno Vamos a empezar Vamos a empezar con el número 195 Y este, ¿a qué equivale? Este equivale a Flora Gorgeous Gardenia de Gucci Bueno Ay, cómo me gusta este perfume Qué bonito darle Limpio Ahora miraremos notas Pero lo primero que cuando tú esprayas esto es Te huele a flores Pero a flores blancas, que son las que me gustan a mí Dulces Y Un pelín como afrutado Esto es un olor tan, de verdad Tan fino, tan bonito Tan De verdad os lo digo Cómo me gusta este perfume No lo tengo solo de esta casa, lo tengo de otra casa también Huele exactamente igual Es una maravilla De verdad os lo digo Es que es una maravilla Si te gustan los florales blancos Dulzones Pero no que te empalague No gourmand ¿Vale? De estos perfumes bonitos Delicaditos De verdad esto es lo vuestro Probadlo Os voy a decir notas Y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene Pone que lleva flor del peral Vallas rojas Mandarina italiana Gardenia Jazmín Frangipani Azúcar moreno y patchouli Bueno, pues yo qué os puedo decir de aquí Ya os lo digo A mí a lo que me huele de aquí en su salida Si yo tendría que decir a qué me huele la más salir Diría a la mandarina italiana ¿Vale? Junto con la flor del peral Rápidamente salen las flores blancas Pero rapidísimo Rapidísimo salen las flores blancas Al momento yo creo Y ya os digo Gardenia y jazmín O sea, total Más, sobre todo más el jazmín En sus notas medias Son flores blancas La gardenia, el jazmín y el frangipani Son flores blancas Y bueno, yo creo que desde el primer momento Que sale el perfume Sale ese punto como citriquillo Pero enseguida, bueno La flor blanca está ahí Y luego sí que es cierto que, bueno Ya no es que cuando seca Si no Es que nada más salir Le noto ese punto Ya os digo Como de flores blancas Dulzón Pone que el azúcar moreno está al final ¿Vale? En las notas de fondo Pero yo le encuentro el dulzón Desde el principio también O sea, que es que, bueno Aunque dice que está en las notas de fondo Pero para mí ya os digo Esto es totalmente En su salida Básicamente Flor blanca dulce Sí, sí Flor blanca dulce Con su punto cítrico Total Esto es una maravilla ¿Qué os puedo decir? Esto tú Cuando tú te pones esto Es totalmente limpieza Esto es limpieza Tú te pones este perfume Y te notas limpia Te notas fresca Te notas como que dices Hostia, acabo de salir de la ducha Quiero salir a la calle un poquito Que estamos en verano Quiero salir, yo que sé A tomar algo Por la noche Un granizado En una terracita y tal Esto te va a quedar impidado Lo digo Es muy, muy bueno Para el calor Lo siguiente que os voy a enseñar Es el Goodest Burberry De Burberry Es el número 207 Y bueno ¿Qué os puedo decir de este perfume? Este perfume ya es más amarillito Como veis aquí Más amarillito Y bueno ¿Qué os puedo decir de esto? Este perfume lo tengo De otras casas Y tengo que decir Que de las otras casas Que yo tengo La que más me gusta Es de esta De verdad Huelen parecido Casi todas Pero me gusta Me quedo con Ago de Gavia No sé por qué Creo que lo ha hecho mejor Lo ha hecho mejor Y las otras casas Tienen un punto Que cuando yo me lo echaba Era como que No sé Había como una nota Que acababa Como rechazándolo ¿No? Era como que Que rechazaba el perfume Al final Y decía Me gusta al principio Pero cuando seca ya no Y con este no me pasa Con este no No me pasa Voy a deciros notas Porque creo que tienen Muy poquitas La mayoría es vainilla Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Vainilla Lavanda Cacao Jengibre Vanilla Vainilla de caviar Y absoluto de vainilla Este es un perfume dulce Este es un perfume dulce Y yo le siento La lavanda Le siento la vainilla Por todas partes Desde el principio Hasta el final El cacao El cacao No se lo siento Pero sí que Yo le siento La lavanda Y la vainilla Picantillo del jengibre Y la verdad Que huele muy Muy bien No es una vainilla De estas Como deciros La típica vainilla Que te empalaga No Es una vainilla Así como muy fresca La lavanda Con la vainilla Hacen Hacen de este perfume De verdad Que sea precioso Hace que sea Un perfume precioso Me gusta mucho Y la verdad Es que Creo que el jengibre También le da un punto Al perfume Muy chulo El cacao No se lo siento Ya os lo digo Por ningún lado Le siento el cacao Y la verdad Es que está Muy bien Huele muy rico Pero ya os digo No es el típico perfume Súper dulzón Que lleva un montón De vainillas Y tal Y dices Buah Esto debe ser En plan gourmand No, no, no Es dulce Pero a la vez Tiene ese punto Así como Pues eso Como fresco Y lo que es El jengibre El jengibre Le da ese punto Picantillo A la fragancia Huele muy bien Y sinceramente De las que he probado De las que he probado Goods Burberry Me quedo con Acqua di Gavia Sin duda Sí señor Muy bien hecha La última Ahora ya sí Es la número 14 Y a qué equivale A mandarino Diamalfi De Tom Ford Es un perfume Que yo lo tuve De una casa Hace ya muchos años Lo gasté Enterito Porque me gustaba mucho Para verano Y lo quería Volver a recordar Y me lo cogí de aquí Dije mira Me lo voy a coger De aquí Para recordarlo Y sí sí Es tal cual Lo recordaba La verdad Que Buah 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 Ostras tú Esto es una maravilla Esto de verdad De Mirad Mirad que yo Tom Ford Pocas me gustan De Tom Ford Soleil Blanc Y la otra Tobacco Vanille Son las únicas Que me gustan Vale Pero es que Esta Esto De verdad Tiene una salida Así como La harina Es fresca Muy fresca Creo que en sus notas Lleva menta Pero yo es que La menta No se la percibo Por ninguno De los lados Pero ya os digo Esto es Frescor puro y duro Mandarina fresca Esto le voy a dar un uso Ahora que ya está empezando El calor Aquí en Barcelona Le voy a dar un uso A esto Que es que yo creo Me voy a beber Una botella entera En un mes y medio Vamos a ver Que notas tiene Vale Quiero ver las notas Que tiene Porque yo no me acuerdo Para ser de estas De estos perfumes Cítricos frescos Dura Bastante Dura bastante Normalmente los cítricos No suelen durar mucho Pero esta Esta en concreto Dura Me he quedado flipando Porque las veces Que me la he echado Me duraba Y me duraba Y me duraba Y digo Pero a ver Y en ropa Un montón de tiempo Y la tenía en ropa O sea No se me iba Me he quedado flipando Con esta Sinceramente Porque normalmente Ya sabéis Que los cítricos No duran mucho Limón Toronja Que es el pomelo Menta Albahaca Estragón Grosellas negras Flor de azar Del naranjo Jazmín Esclarea Shiso Que es menta púrpura Cilantro Pimienta negra Almizcle Betí Berládano Algalía Y ámbar Yo es que cuando Yo cuando huelo esto Huelo a mandarina Yo esto cuando lo huelo Huelo a mandarina Y yo me imagino Que será por la toronja Por el pomelo ¿Vale? Huele cítrica Sí Huele como a mandarina Limón La menta La verdad Bueno mi perro hablando Aquí mi perro está hablando Esto no lo voy a cortar ¿Qué quieres? ¿Qué balls? ¿Qué balls urti? ¿Qué balls? Bueno pues nada No dice nada Pues déjalo ahí ¿Qué Quincy? ¿Qué pasa? Bueno Es que a veces habla Y mantiene conversaciones Sí, sí ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres salir? ¿Quieres salir? ¿No? Bueno Y nada Pues esto seguimos La menta no se la La menta no se la percibo Por ningún lado Pero me imagino Que este frescor que tiene Será por la menta Y la albahaca Y ¿Qué? Estírate, estírate Y Bueno Tiene un montón de notas Y la verdad Que le noto Un punto así como Dulzoncito A la vez que es cítrica Y tal Noto un punto como dulce De fondo Vale, vale, vale Venga Es que mi perro es así Cuando quieren que le hagan caso No para Entonces Ahora voy Ahora voy Ahora voy Y nada Huele muy rico Huele muy muy Huele muy bien ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres tú? Tienes todo aquí ¿Qué quieres? Es muy tarde Va a dormir Venga a dormir Y nada Amores Esto Esto es muy 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 fresco Muy fresco Para estos calores Dura bastante Y la verdad Maravilloso Maravilloso De verdad Y nada Mis amores Pues estos son los perfumes Que os quería enseñar Son perfumes frescos Ya os digo Frescos Cítricos Florales blancos Eh Perfectos para esta época Sí Sí Mi perro también lo dice esto Eh ¿Son buenos? ¿A que sí? A que sí Oh Bueno Y nada Amores Aquí Mi Mi Quincy y yo Nos despedimos Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Os dejo por aquí El código descuento ¿Ves? ¿Vas a dormir? ¿Vas a dormir? El código descuento Para que si queréis Tener un descuento En vuestro pedido Está muy bien Y nada Amores Me voy con mi perrito Que me reclama Que ya quiere estar conmigo Durmiendo ¿Eh? Que es tarde ¿Verdad hijo? Es tarde ¿A que sí? Y la otra Durmiendo Que no hace ni caso Bueno amores Pues nada Os voy a dejar aquí Sí Ahora vamos Ahora vamos Vale Ahora vamos Ahora vamos Ahora vamos Vale Os voy a dejar aquí Os mando un beso enorme a todos Mi perro os está diciendo adiós ¿Vale? Sí, sí, sí Os está diciendo ¿Qué quieres? Ven aquí Sube 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 Y nada Que os mando un beso enorme a todos Y nos vemos en el siguiente Chao Chao